Bueno, ya estamos de regreso acá con Berito Luna y Florcita como todos los martes que vienen a darnos toda esa energía con su rutina de full body. Ya saben, si están listos en casa, no se olviden de vernos porque estamos listos para empezar esta nueva rutina. ¿Qué tal, Florcita? ¿Cómo estás? ¿Activada? ¿Con fuerza? Activada, con fuerza. Ya, para empezar nuevamente nuestra semana con full body, que es uno de los mejores programas en todo, a nivel mundial. Así es, para activarnos, abrigarnos, alegrarnos también, ¿por qué no con la música? Ahora, coméntanos, ¿qué rutina nos vas a hacer? Bueno, ahora vamos a trabajar el ayahuasca sport, que es, vamos a darle un poquito de bracitos, espalda, bailecito también, que tiene que ver por ahí, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal, Florcita? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amiga bella. Bueno, acá para sudar hoy día. Ahí a todos los que nos están viendo, de una vez en sus casas, su agua, su toallita y vamos a darle con todo. Así es, con todo, chicas, las dejo. Diviértanos, por favor, y abríganos, porque hace frío. Gracias, mi jelencita. Bueno, empezamos nuestra rutina. Iniciamos el estiramiento hacia arriba. Vamos. Perna derecha atrás. Nos activamos, ¿sí? Estiramos. Muy bien. Cambia de piernita. Una más arriba. Estiramos para empezar nuestra clase de full body el día de hoy. Con ayahuasca sport, bajamos, subir, eso. Una más. Subimos. Muy bien, espero que en casita ya estén listos con su aguita, su toallita para iniciar nuestro full body. Muy bien, arriba. Empezamos. A ver, si nos danza la música, por favor. Full body. Como lo mueve esa muchachota, me quita la lembo porque se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, te metes al despau y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tecita, nalga y tecita. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo con lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo con lo que tengo yo, yo, yo. Que tiembla, que tiembla, que tiembla. Atención, siempre que tiemblen que tiemblen Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no pierdas vida que su vida De la encodía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus pasos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso La encodía Música Música Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Y siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogarlo con una moría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Me la encodía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus pasos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la encodía Me la encodía Me la encodía Yo puedo más Me la encodía ¡Gracias por ver! 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 361-6406 perfecto Florcita, gracias también por estar con Merito todos los martes y acompañarnos, bueno conmigo es hasta el día de mañana, por favor compartan el link y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, un beso y un abrazo para todos, mucha suerte chau chau, cuídense eres coraje y valentía abrimos la puerta del progreso eres decisión y fuerza martiramos esfuerzo eres talento y creatividad somos el motor de tu progreso sabemos que vales un Perú no hay mejor forma de festejarlo que agradeciendo tu dedicación esfuerzo y sacrificio te amo Perú hoy y siempre viva el Perú y siempre y siempre y siempre Gracias por ver el video.